Manual del Elector. Importante, solo se podrá usar navegador Google Chrome por cuestiones de seguridad. Para acceder a la elección, ingresar a la notificación del sistema de votaciones que lleva su correo y dar clic en Ir a votar. Ingrese su número de documento y haga clic en Ingresar a la votación. Una vez dentro de la votación, tendrá 5 minutos para efectuar su voto. Seleccione los candidatos de su preferencia y por último, haga clic en Votar. Gracias por ver el video.